A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, ex viceministro de Minas, presidente de Agromin, Agro y Minería, unidos por la naturaleza. Qué gusto saludarlo, ingeniero Rómulo Mucho. Muy amable, como siempre. Las gracias para ti, estimado José. Encantado de conversar contigo siempre. Temas importantes, temas de coyuntura, de lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Y es de mucha importancia lo que está ocurriendo en este momento en Trujillo, que se convierte en la capital de la minería en el norte, a propósito del XIV Congreso Nacional de Minería, que este año tiene el lema Minería Sostenible, oportunidad de todos. ¿Cómo hacemos una minería sostenible y que sea una oportunidad para todos? ¿Cómo lograrlo? Mire, en efecto, lo has dicho en este momento, Trujillo es la capital de la minería peruana. Se lleva a cabo el XIV Congreso Nacional de Minería. Convoca a todas las autoridades, a todas las empresas mineras, a las autoridades, a los expertos, a los proveedores de servicios, tanto de maquinarias, de todo lo que corresponde a la minería. Realmente ha sido muy grato decirles que la minería se está reactivando y esto es como un relanzamiento, porque después de la pandemia no ha habido algo gratificante o algo trascendente. Casualmente empezó hoy día con todas las anales y las discusiones, los trabajos técnicos y obviamente lo que buscamos es hacer la minería sostenible, que sea durable, que sea realmente tecnológico o que utilice ya energías renovables y también que sea muy productivo. La minería está cambiando permanentemente, la academia también. En las universidades ya hay muchos cursos modernos que se enseñan para ver, para cambiar el chip de los profesionales. Por lo tanto, hacer minería sostenible significa respetar el medio ambiente, respetar, digamos, las costumbres, monumentos históricos y también que traiga progreso. Hay un fracaso en el rotundo, digamos, en el uso de los ingresos fiscales desde hace dos décadas prácticamente, desde que hay dinero por parte de la minería, desde que hay cano minero. En eso hemos dicho que siempre hemos fracasado como Estado en el uso eficiente. Hoy las comunidades siguen reclamando que no tienen agua-luz, no tienen servicios básicos, no tienen buenos colegios, buenas costas. Cuando ya hay números considerables que han ingresado y que se han transferido a las regiones, entonces la pregunta cabe, pues, ¿no? Que cabe, pues, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Por qué todavía hay pobreza en las partes altoandinas, no? Y ese es, creo, el capítulo que tenemos que resolver hoy, porque no queremos seguir nuevamente de acá cinco años, diez años, repitiendo la misma historia de qué se hizo con el dinero, qué se hizo con la plata. Entonces, hay varias propuestas, varias propuestas, y también esos temas se van a discutir en el Bonavín, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, al menos como académicos y también como empresarios, eso es que tenemos que encontrar cosas revolucionarias y no hacer lo mismo. Sabio Einstein decía, no hagas lo mismo si es que quieres esperar resultados distintos, ¿no? En ese sentido, también necesitamos, uno, digamos, un Estado, digamos, proactivo y que también haya, digamos, paz social, ¿no? Y que el gobierno, el Estado, en su conjunto, haga su trabajo para poder realmente decir, sí, la minería tiene una reputación positiva. La minería es un parte componente del progreso del país. Y además, como todos sabemos, en las exportaciones, en el aporte, en los ingresos fiscales, contribuye decididamente al crecimiento económico y también a la macroeconomía, ¿no? Pero también es verdad que la macroeconomía, desde hace años, que se está viniendo en pique, ¿no? Los crecimientos económicos estamos hablando de menos de 3. El año pasado hemos crecido 2.7. Este año auguran que se puede crecer 2.5, hasta menos. Entonces, pues, estamos mal. Estamos mal. El Perú tiene que crecer no menos del 5% para generar trabajo, para generar obras, para generar, digamos, cerrar brechas, fundamentalmente, ¿no? Seguir avanzando en la derrota de la pobreza, seguir avanzando, digamos, en el índice de desarrollo humano, mejorar la pobreza multidimensional, y todo eso, porque el Perú tiene condiciones, lo hemos dicho mil veces, el Perú tiene condiciones, no solamente con el aporte de la minería, con la agroindustria, con la misma manufactura, con el mismo turismo. El turismo últimamente ha sido muy castigado en el sur del Perú, con los conflictos provinciales, ¿no? Ingeniero, usted a la par es presidente, impulsor, gestor de Agromin, ¿no? Agro y minería unidos por la naturaleza. Usted está en este momento en la libertad en Trujillo, en la macro región norte, ¿no? Y por esa cosa de la vida, la macro región norte es la más afectada en este momento por los desastres naturales, ¿no? Y vemos cómo es que no se puede atenuar, precisamente por lo que usted decía, ¿no? No se han registrado inversiones importantes que hubieran podido mitigar todos estos daños que se están ocasionando a las ciudades, a la agricultura. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no se ha podido garantizar la seguridad hídrica frente al cambio climático en el sector agricultura y riego, contando con recursos? Hay una enfermedad endémica que lo llaman la disfuncionalidad del Estado. Un gran economista ya fallecido dijo la disfuncionalidad de nuestro Estado. ¿Qué cosa es la disfuncionalidad? Es la incapacidad sumada a la corrupción. Imagínate que desde el 2017 se destinó más de 20.000 millones de soles para la reconstrucción con cambio. Se nombraron un SAR en la reconstrucción. No hizo nada después del fracaso y hasta que entregaron gobierno a gobierno. Pero el mismo Estado es el que se opone, digamos, pone las barreras para ejecutar cuando se trata de permisos. Los contratistas ya han agarrado y no había permisos, le han entregado terreno todavía sin liberar. y hay muchos conflictos que se han dado en este trabajo y hasta que llegó nuevamente a las lluvias. Realmente estamos en el país de las maravillas. En una empresa privada, en un emprendimiento privado, no sucede eso. Si no tienes ingeniería, si no tienes plano, le dices, señor, hágalo. Hágalo un fast track, como dicen en inglés. Levanta inmediatamente, porque ahora tienes herramientas con los drones, con la tecnología, la geomática. Levanta sus planos y tienes... Y si eres una empresa, digamos, una empresa con todos los ISOs, ISO de calidad, ISO de medio ambiente, ISO de seguridad, lo vas a hacer al tiro, lo vas a hacer rápido y serás honesto en decir, tanto he gastado. ¿Y dónde hemos encontrado la roca? ¿Cómo hemos hecho las defensas ribereñas? En el Estado no funciona así. Para cada permiso pasan N firmas y también la calidad del servicio público, como hemos visto en los últimos tiempos, ha caído, pero al suelo. Nosotros hemos sabido qué persona ocupaba, por ejemplo, con Castillo, la autoridad del ARCC, la autoridad de Recursión con Cambio. Una persona que, en absoluto, no tiene nada que ver en el tema. Entonces, esas cosas son totalmente negativas que tienen que ver meritocracia para poner a la gente que sabe que haya un concurso y que sea autónomo e independiente para poder ejecutar la obra, pero así con plazo. José, en la empresa privada yo trabajo, yo he trabajado muchos años. Eso no pasa. Eso no pasa. Usted entrega un presupuesto y tiene que tener resultados inmediato. Y aquí, como es Estado, el mismo Estado retiene los permisos. El mismo Estado es el que hace mal las cosas. Porque eso no se ejecuta. Mire, yo en la mañana... ¿Cuánto? La línea metro. Metro. La línea metro. ¿Cuántos años van? Casi ocho años. Debieron ser entregados. Hoy mismo dicen, no sé si el año 2030 lo entregarán. Imagínate en Quito, un ejemplo nomás quiero hacer, desde 22 kilómetros empezó un año, dos años más tarde que la línea metro 2 en Quito. Claro, un poco menos longitud. Hace como tres años, cuatro años que ya está funcionando. Algo está mal en nuestro país. No, es la ineficiencia y es la corrupción. Esta mañana y justamente asociando al tema que usted domina, agricultura y minería, esta mañana Roque Benavides conversaba con nosotros y nos indicaba que lo que se requiere en estos momentos con urgencia en la construcción de obras hidráulicas, de infraestructura hídrica, ya que actualmente se pierde el 85% de agua dulce. El agua que llueve se pierde y termina en el mar. En estos momentos nos están escuchando en Cajamarca donde usted lo conoce mucho, usted conoce cada una de las perspectivas mineras en Cajamarca y ellos los cajamarquinos se preguntan ¿por qué no hemos tenido infraestructura hídrica? Llueve todo el año y no tenemos capacidad. ¿Por qué? Porque no hay no hay visión, no hay ese deseo de hacer bien las cosas porque no lo hay. No solo eso, mi querido José, se lleva el suelo vegetal que es donde va a crecer la planta, están lavando los valles todo ese lodo que es el suelo el limo que es lo más preciado para la agricultura se lo lleva al mar por eso antes los incas eran sabios los antepasados eran sabios porque eso construyeron las famosas andenes con doble propósito uno para aprovechar frontera agrícola segundo para evitar la erosión cuando no hay la erosión del suelo que tiende siempre irse con el agua al mar y así encontramos los valles todo ya blanco puro 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 cascajo pura arena cuando eso debería tener bien canalizado y tendríamos mucho mucha más extensión agrícola para poder digamos producir más alimento o sea el tema es estructural vuelvo a decir el tema es profundo necesitamos un mejor diseño del estado necesitamos un estado inteligente un estado digamos este rápido meritocrático para poder ejecutar las obras ¿no? a veces hablamos pues claro cualquiera va a ser cuando no llueve cuando no llueve digamos y alguien está haciendo obras de obras de digamos de defensa ¿no? va a decir oye si está loco porque las obras de prevención claro que no dan votos pues ¿no? la gente está acostumbrada a que cualquier cosa que construya aunque no sirva que le entreguen para que la autoridad se lleve el aplauso ¿no? así que desde la gente también tenemos que empezar además una cosa la solución de los problemas en los países desarrollados no solo parte del Estado amigo no solo parte del Estado parte también desde la misma ciudadanía que se preocupa ¿cómo solucionamos el problema? ahí se suma el Estado se suma la Academia con los científicos con los ingenieros ahí se suman los bancos para cómo 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 financia cualquier cualquier iniciativa ciudadana así así se ha hecho la historia de la humanidad y así se han hecho los países desarrollados hay grandes lecciones respecto a eso mi querido ahora la prevención no somos el país de la prevención la prevención no existe yo cuando estaba como presidente del Ingemet yo decía la prevención la prevención la prevención yo asistí a muchos eventos de las Naciones Unidas para mitigación de desastres naturales en Ginebra en Kobe Japón ¿no? y siempre aprendí una ley que lo publiqué en varios en esa época por cada dólar que gastas en la prevención recuperas siete veces lo que has gastado para la para reconstruir y para recuperar es una ley y casualmente muchos países han hecho eso el mismo Ecuador Ecuador y no que no no es que Ecuador no llueve menos incluso llueve más que en el Perú ¿no? y lo hemos dicho cuando pasó un gobierno anterior vino un niño y en Ecuador si hubo daños obviamente pero fueron mucho menores ¿no? que en el lado peruano y a propósito ya para finalizar ingeniero en el tema que usted ahora ya está bastante metido bastante inmerso como es la agricultura y la minería ¿no? cuando no tenemos proyectos no podemos generar lo que se denomina la siembra y cosecha del agua entendiendo que la minería y la agricultura son compatibles entonces ¿qué ocurre? si tenemos agua todo el año podemos aprovechar incluso el agua en la época de secano en la época de estiaje para poder derivar ¿no? a aquellas hectáreas que donde no llueve entonces lo que estamos haciendo en el Perú en realidad estamos yendo contra la modernidad hace un tiempo yo conversaba con usted me ponía como ejemplo lo que cómo se aprovecha en Israel cómo se aprovecha en otros países ¿no? donde tienen esa capacidad por qué no podemos generar infraestructura hídrica yo le escucho siempre a los gobernadores regionales le escucho a los analistas si se tiene que hacer la pregunta es por qué no se hace si usted en la práctica en la vida diaria sabe que si existe compatibilidad entre agricultura y minería y podemos aprovechar eso si hay que eliminar el hay que hay que hay que hacer hay que decir hay que no no eso nos ha hecho mucho daño yo creo que es tiempo de reaccionar como ciudadano también para poder llevar las iniciativas propias hasta para para ordenarnos en las ciudades el peruano no construye no ha construido ciudadanía ese es otro de los males ¿no? agro y minería han coexistido desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra porque los nutrientes nutren el suelo son minerales sin ellos no no produciría nada y de dónde salen los nutrientes de las mismas rocas los elementos como potasio fósforo nitrógeno calcio magnesio cobre zinc hierro fundamentalmente para nuestra sangre podemos hablar bastante agro y minería el próximo año vamos a hacer el evento internacional pero de grande magnitud aquí en Trujillo ¿no? el segundo agromín internacional y ya tenemos ya los expositores algunos ya confirmados y también las empresas participantes en que abramos los ojos de una vez para poder ejecutarlo porque de lo contrario vamos a morir con sueños con anhelos con deseos y prácticamente no realizados y será pues toda la vida frustrados vamos a quedar y de no haber hecho nada esperando que alguien lo haga y ese alguien no existe así que ese es el llamado para poder digamos reaccionar por lo menos a tiempo para digamos mitigar mejorar digamos construir ciudadanía y también de una vez por todas resolver nuestros problemas sociales ¿no? porque necesitamos trabajo necesitamos que la gente nuestros jóvenes estudien se mejoren que vayan a estudiar en otros países para que traigan tecnología ¿no? muy bien seguir el ejemplo de algunos países que han avanzado obviamente así es muy bien ingeniero yo lo tengo claro yo lo tengo claro como profesor universitario yo te agradezco infinitamente estimado muy bien ingeniero yo le agradezco usted ha hecho un alto en su participación en el 14º Congreso Nacional de Minería que tiene lugar en Trujillo muy agradecido por la cortesía siempre con RCR y Conexión Perú muy amables gracias muchas gracias hemos presentado Conexión Perú mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú Conexión Perú Conexión Perú